Ahora estamos en corte, nos estamos preparando porque vamos a... ¿Crees que sigue? ¡Ah! ¡Los piropos! Ahora se vienen los piropos Un albañil, un camionero, un... no me acuerdo, son como cuatro o cinco Nos van a decir piropos a mí No, este es el colmo, esta mujer altísima, por favor, empáquenle los zapatos ¡Tiene que ver esto! Hola amigos, estoy nominada en los propios TV y novelas, espero que voten por mí Pero mejor que lo digas así, galeanos Voten por nuestra Jimena Dorada, la más bella de allá y la de acá Como talento, revelación y la favorita del público No, pero la favorita del público En Estados Unidos, porque aquí tú No, y me gusta que sea, entonces tienen que votar al público, a votar por Jimena La estamos vendiendo muy fuerte ahora ahí en Estacalco, en Estapalapa En Tulleguaca La Barbie Rose tiene la lente y todo ¿Es neta? ¿A qué hemos llegado? Es el fin del mundo señores Les quiero presentar a mi productor, el que más adoramos porque es el más simpático Xavier Y a ti, que casi te corre mi jefe, pero por maleducado porque ni siquiera te presentaste No, no, no lo presentaste yo Bueno, chao, este video se cortó Esto sí es una buena pompa Esto no es buena pompa Este No tengo el tamit Es buena pompa ¿Y la mía? Esta la tiene peor Me gustaría estar en mi posición, eh Y la mía Y la de Laura Ah, y después en otro episodio lo vemos, va Hola El amor de tres, cuidado con eso, eh Cuidado con mucho ojo Y si pasa, chicas Es malo, es malo A nosotras no nos ha pasado Nos lo malaron Una amiga ¿El primo de un amigo? Sí Pero sí, cuidado, eh Muah Sexy Kun ¡Nosotras! No! No! No!